Hola amigos, soy Yavadev, bienvenidos al undécimo episodio de la serie en la que estamos aprendiendo a crear un juego web. En esta ocasión vamos a llenar toda la pantalla de rectángulos de colores y cada vez que recarguemos los colores serán diferentes. Y esto, aunque no sirve de nada para el juego, es una demo para comprobar si hemos escrito bien las dimensiones y la clase de los rectángulos. En primer lugar voy a volver a entrar en el archivo de las dimensiones, ¿de acuerdo? Y vamos a añadir un par de cosas. Vamos a añadir varias funciones. Bueno, antes de las funciones vamos a añadir aquí una propiedad que se va a llamar lado, perdón, lado, tiles. Por si no lo sabéis, los tiles son los cuadraditos que forman el mapa en un juego 2D. Vamos a imaginar que el lado de los tiles es 100 píxeles, ¿de acuerdo? Y que la escala es de 1. La escala obviamente se refiere a cómo de grandes o de pequeños van a ser estos rectángulos. Lo cual está bien porque si tenemos un monitor muy grande, nos interesará tal vez que la escala sea mayor para ver bien. Y si es un monitor más pequeño, hacer los gráficos más pequeños para que nos quepan más cosas en la pantalla. Así que vamos a escribir unas, perdón, unas cuantas funciones. Como obtener tiles horizontales. El propósito de esta función es averiguar con el ancho actual de la pantalla cuántos tiles nos caben de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Así que var lado final es igual a dimensiones punto lado de los tiles. Notad que he escrito lado, podría haber escrito tamaño, pero la ñ es un carácter conflictivo que puede que no funcione en ciertas codificaciones, en ciertos idiomas. Así que mejor lado, ¿de acuerdo? Más simple. Dimensiones lado de los tiles lo multiplicamos por dimensiones punto escala. De esta forma lo escalamos. Por ejemplo, si la escala es 0,5, el lado de los tiles se convertiría en 50, de 100, ¿de acuerdo? Y ahora lo devolvemos, return. Return significa que cuando ejecutemos este método, por ejemplo, si hacemos que var lado es igual a esto, o bueno, lado, var, por ejemplo, número tiles. Cuando ejecutemos este método, va a devolver lo que nosotros digamos en el return que se devuelve, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer un return. Vamos a usar math.sale. Ahora os explico qué es eso. Vamos a crear otro paréntesis vacío dentro y vamos a escribir dimensiones punto ancho menos lado final. Y lo dividimos entre lado final de nuevo. Así que básicamente, por ejemplo, si la pantalla mide, por así decirlo, si la pantalla mide 1000, por ejemplo, píxeles, le restamos el lado final, que en este caso sería 1, hemos multiplicado 100 por 1, es 1. Así que imaginad 1000 píxeles menos 100 nos daría 900 y al dividirlo entre el lado final de nuevo, que es 100, nos daría 900 entre 100, 9. Así que el resultado es que nos caben 9 rectángulos, ¿de acuerdo? Y el sale se encarga de redondear este número. Imaginad que nos sale, que nos caben 9,4 rectángulos o 9,5. El sale lo que hace es elevar ese número al siguiente nivel, es decir, 9,5 se convertiría en 10, 9,2 se convertiría en 10. Cualquier número decimal se escalaría hasta el siguiente número entero. Y esto funciona porque al haber restado ya el tamaño de un rectángulo, nos hemos asegurado de que ningún rectángulo se salga, ¿de acuerdo? Ahora bien, necesitamos hacer lo mismo con los tiles verticales. Por suerte, como es muy parecido, podemos copiar y pegar esto cambiando solo las medidas relevantes, que en este caso es solo una, es dimensiones, punto alto y ya está. Lo demás es igual. Además, también podemos escribir una función muy fácil, que es obtener total de los tiles. Esta función nos va a permitir saber cuántos rectángulos caben dentro de la pantalla. Que va a ser muy fácil. Es decir, dimensiones, punto, obtener tiles horizontales, multiplicado por dimensiones, obtener tiles verticales. Matemática simple. Si nos caben 4 rectángulos horizontales y 4 verticales, multiplicando 4 por 4, sabemos que nos caben 16 rectángulos en toda la pantalla. Nada complicado, espero, para vosotros. Bien, ahora que hemos descrito las dimensiones, ligeramente, estamos preparados para usar nuestros conocimientos, para borrar esto y crear, digamos que un método que nos permita llenar toda la pantalla. Vamos a crear una función aquí separada, recargar tiles. De acuerdo. Perdón. Ahora. Bien. Recargar. Recargar tiles lo que va a hacer es borrar todo el contenido del id de juego y llenarlo de rectángulos. Y la gracia de esto... Bueno, ahora lo veréis. Vamos a hacer lo siguiente. Document. GetElementById, llamamos a juego y usamos el punto innerHTML. De acuerdo. Obviamente esto lo tendríamos que llamar aquí, de acuerdo. Sería simplemente inicio, punto, recargar tiles. Bien. Con esto borramos el contenido del id de la div juego, porque lo hemos dejado vacío, de acuerdo. No hay nada dentro. Vamos a usar ahora un bucle for. Para que lo entendáis de forma sencilla, un bucle for nos permite realizar una acción, un número determinado de veces, de acuerdo. Tenemos que escribir for, un paréntesis y unas llaves. Y en for ponemos las condiciones. Ponemos var y es igual a cero. Os voy a dar un ejemplo sencillo. Var y igual a cero. Y menor que cinco. Y plus plus. Para que entendáis, este bucle lo que haría es repetirse cinco veces. La y comienza en cero. De acuerdo. Esta es la condición para que acabe. Mientras y sea menor que cinco, esto se seguirá repitiendo. Como y es cero, pues obviamente la primera vez se cumple la condición. Y esta es la condición de incremento. Más más, recordad, significa que incrementamos i en uno. Esto es lo mismo que escribir i es igual a i más uno. ¿De acuerdo? Pero para escribir lo abreviado se puede escribir i más más. Que le suma uno cada vez. Así que empezamos con cero. Como cero es menor que cinco, se ejecuta el código. Se suma uno. Ahora i es uno. Uno es menor que cinco, se ejecuta el código. Dos, tres, cuatro. Cuatro es menor que cinco, el código se ejecuta. Y cuando ya i sube a cinco, como cinco no es menor que cinco, la condición no se cumple. Entonces este bucle termina y el código seguirá ejecutándose por abajo, lo que haya después. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a adaptarlo a nuestras necesidades. En vez de i vamos a llamarlo y es igual a cero. Y es menor que dimensiones, punto, obtener tiles verticales, y más más. Bien. Básicamente, si hemos deducido que nos caben, por ejemplo, ocho tiles de izquierda a derecha en la pantalla, entonces este bucle se va a repetir ocho veces. ¿De acuerdo? Y ahora viene lo que es tal vez algo complejo, pero ya os digo, es un ejemplo. Vamos a meter un segundo bucle for dentro. Var x es igual a cero. x es menor que dimensiones, punto, obtener tiles horizontales, x más más, o x plus plus. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a crear aquí dentro rectángulos, pero quiero que entendáis lo que vamos a hacer. Lo que hacemos primero es que la i es igual a cero. Y con ello lo que conseguimos es, al iterar por la y, que es el alto, digamos, de los píxeles, con la cero estaríamos en la primera hilera, con el uno en la segunda, con el dos en la tercera. Pero, como dentro hemos colocado un bucle con la x, vamos a recorrer a la vez el ancho. Es decir, en vez de cero, uno, dos, tres, cuando estemos en el cero, entramos en el bucle de la x, ¿verdad? Porque es el código que hay dentro de la bucle del i. Así que entramos y ahora sí recorreríamos la x, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando la x acabe, la y continúa y pasamos a la segunda fila. Y entonces, otra vez, en la x tenemos el cero, uno, dos, tres. Entonces, pasamos a la tercera fila de la y y otra vez, en la x, cero, uno, dos, tres. Y así, digamos que hacemos barridos de izquierda a derecha y de arriba a abajo por todo el espacio hasta llenarlo de cuadrados. Y ahora es cuando lo llenamos efectivamente de cuadrados. bar r es igual a new rectángulo. Recordad, tenemos que darle una x, una y, un ancho y un alto. La x la multiplicaremos x por dimensiones punto lado tiles. ¿Por qué multiplicamos la x? Bueno, la x primero será cero, luego uno, luego dos, luego tres. Pero, recordad, queremos que nuestros tiles midan 100 píxeles. Así que, primero, para obtener la x, multiplicaríamos cero por cien. Eso nos da cero, porque todo lo que se multiplica por cero es siempre cero. Así que, cero por cien es cero. Con lo cual, el primer rectángulo tendría un valor cero. Estaría, perdón, estaría como este azul, a ver. Bueno, ha dejado de funcionar por lo que he hecho. Bien, el caso. Estaría en la esquina superior izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, haríamos lo mismo con la y. Y por dimensiones punto lado de los tiles. Más de lo mismo. Cero, que es esto, por cien es cero. Así que, de nuevo, la x y la y serían cero. Con lo cual, el primer rectángulo estaría en esta esquina. Si luego, por ejemplo, tenemos una y de cero y una x de dos, eso nos daría que dos por cien es doscientos y cero por cien es cero. Con lo cual, ese rectángulo estaría en doscientos píxeles de ancho y en cero de alto. Ahora lo veréis. De acuerdo, nos falta recordar el ancho y el alto. Esto es fácil. El ancho es dimensiones punto lado de los tiles y el alto es dimensiones punto lado de los tiles. Una nota. Si vosotros queréis que vuestros rectángulos no sean cuadrados, que tengan un ancho y un alto diferentes, en dimensiones en vez de crear solo un lado, cread ancho y alto. ¿De acuerdo? De todas formas, como esto es una demo, no lo voy a hacer bien bien, porque esto probablemente lo acabaremos borrando en los próximos episodios, cuando empecemos a crear el mapa de verdad. Porque el mapa va a funcionar por su cuenta de forma autónoma, sin estas cosas que estamos escribiendo ahora. Pero ya os digo, esto es solo para que demostremos si funcionan bien las dimensiones y los tiles. Bien. Ahora. Nos falta una cosa. Con esto, si no me equivoco, vamos a pulsar control F5. Veis que no funciona, porque se nos ha olvidado algo probablemente. Vamos a añadir en dimensiones. Vamos a invocar a... Al iniciar esto. De esta forma. Probemos ahora. Bien. El problema, como podéis ver, es que esto no se ejecuta. Vale. El error está en que no teníamos los paréntesis. ¿De acuerdo? Ahora sí, como veis, cada vez que lo hacemos, volvemos allá en la pantalla de colores. Pero además, si cambiamos el tamaño, como veis, los rectángulos responden. Si, por ejemplo, dejamos la pantalla aquí, los rectángulos están hasta aquí, pero si invadimos ese espacio, desaparecen y nos dejan el siguiente nivel. Y si lo abrimos, por supuesto, creamos aún más rectángulos. Lo cual, dependiendo de vuestro ordenador, puede que lleve un rato, ¿de acuerdo? Generar tantos rectángulos. O sea, que no descartéis que vuestro ordenador sea tasker. Así que repasemos, porque he hecho un par de cosas que no os he explicado, perdonad. Bien, primero, el error no funcionaba porque me faltaba poner los paréntesis al invocar este método. Todos los métodos, cada vez que se invoquen, necesitan un paréntesis para indicar que son métodos. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa. Así que cuando se carga el juego, recargamos los tiles. Y esto inicia la ventana con todos los colorines, ¿de acuerdo? Pero, para que también funcione cuando cambiamos el tamaño de la ventana, tenemos que ir a dimensiones. Y dentro del evento, cada vez que cambiemos la ventana, además de cambiar los datos del ancho y del alto, también tenemos que llamar a este método a recargar tiles, ¿de acuerdo? Si queréis. Voy a borrar lo de la consola, porque no sirve de mucho. Llamamos a inicio recargar tiles. Cada vez que cambia la ventana de esta forma, no solo iniciamos los rectángulos cuando la página se presenta, sino que al cambiar el tamaño de la misma, también hacemos que los rectángulos cambien. ¿De acuerdo? Así que, gracias por ver este episodio. Espero que os gusten estos rectángulos de colores más que variables. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.